Miren a qué velocidad vamos en la camioneta, yo pensé que iba muy lenta, no lo puedo creer. ¿Qué te parece esta comida Grish? Este mole, en las bodas, en los bautizos, tradicional, de Sinapecua. Miren muchachos, nos íbamos a estacionar de este lado para pasar aquí al servicio, pero dije, mejor de aquel lado. Y qué casualidad, ahorita van a ver la casualidad. Estas personas me dijeron, ya nos íbamos a ir para Mazatepec. ¿Por qué? Dice, somos tus seguidores. El sueño de mi mamá, dice el muchacho, es conocer al Jackson. Y qué casualidad que te paraste aquí. Me iba a parar en la otra gasolinera. Pero voy a ir a platicar con esta muchacha, les voy a dejar aquí una calcomanía en su negocio. Es más, una grande para que quede. Voy a saludar a su mamá. Dice que su sueño era conocer al Jackson. Sí, a los dos. A los dos. ¿Cómo se llama usted? Irene Muñoz. ¿Y este es su puestecito de comida? Sí, es mi puestecito. ¿Qué vende aquí, comida mexicana? Este, comida mexicana, muchos guisados. ¿Guisados? Sí. ¿Usted los prepara? Sí, yo y mis hijos. ¿Cómo se llama su negocio? ¿Cómo se llama tu negocio? Aquí es Michoacán, ¿verdad? Sí, Michoacán, Sinapecuaro. Estamos en los límites de Sinapecuaro y Acámbaro. Y Guanajuato. Y Guanajuato. Aquí, a 10 minutos, 15 minutos, está donde compró la oruguita. ¿A poco, este, a Cámbaro? Sí. Espérate, Jackson. Ahorita le pongo su correa. No, 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 no. Les voy a poner un sticker en su puesto para que la gente sepa que aquí venden. Ahorita les traigo un... Sí, gracias. Lo puedo poner en su hielera, en su estufita. Onde ustedes me digan. Para que la gente pase aquí a comer. Me iba yo a parar de aquel lado, pero estaban los soldados ahí y no me pude meter. Y le dije a Cris, vamos a pararnos aquí al servicio, al baño. Pero me da mucho gusto conocerle. Ay, sí, yo también. ¿Cómo se llama usted? Miguel Ángel Doral. Miguel Ángel. Corazón, dije que me hacían así, pero... Sí, sí, sí. ¿Ves que...? Se fue su colorado. Sí. Voy a ver su... Y de hueso ancho también. Se ve que ustedes comen muy bien. Sí, se ve que estaban a la comida. Aquí se puede ver que el muchacho prueba todo. ¿Qué creen que a mí me ponen de gancho allá adelante, para ver... Para que me vea la gente y digan, aquí está buena la comida. Dicen, si no le gusta, no paga. Sí. Aquí el muchacho. ¿Cuáles son sus carros esos? Sí. Ahorita les voy a pegar un sticker. Ándale, gracias. Para que vean que sus vehículos son seguidores. A ver, muestre cuál es el mejor guisado. A ver, empezamos. Aquí tenemos las posibilidades. La casa es molito, con pollo. Ahí, ahí, ahí. Mole Michoacán. Mole Michoacán. Chamorrito en adobo, mira. Ay, ese está buenísimo. Está riquísimo eso. Se me ha cego la boca porque no hemos desayunado. Carnitas en salsa roja. Y el primer cabecillo del día ya se lo tomó. Ya me lo eché ya, pero ahorita me he hecho otro este aquí. Un segundo. Ese es con costillita de cuenzo. ¿Y son tacos o órdenes? Sí, como guste. Y está aquí en salsa verde. Híjole, qué bueno que nos paramos aquí. Nos íbamos a ir al Subway. Un caudillo de pollo. Puro mugrero ahí, vea. Picadillo. Picadillo. Chorizo. Chorizo. Tenemos chorizo con papas. Un chicharróncito en salsa verde. Todo se ve muy bien, muchachos. Tenemos chile relleno. Tartita de pollo. Chile relleno. Como los chilangos, taco de guisado. Taco de guisado, sí, exactamente. Quesadilla sin queso. ¿Y cuánto cuesta cada taco? 25 pesos. Se me hace hasta barato. Va acompañado con arroz o frijoles o ambos. Y que no falta un chile. Los chiles de... De amor. De amor. A ver, voy a querer un taco de este. De costilla. Ándele, de este. Y yo creo que uno de ese. Uno de chamor. Ahorita a ver qué quiere, Gris. Con arroz o frijoles. ¿O de los dos? Uno con arroz y uno con frijoles. Ah, muy bien. No, hombre. Me gustó su puesto. Se ve muy, muy padre. Todo. Qué casualidad. ¿Por qué iba a pasarme derecho? Pero por pasar al baño, valió la pena. Tortillas recién hechas. Tortillitas. Recién hechichitas. Yo siempre admiro a las mujeres que hacen las tortillas a mano. Ya. Para mí una mujer que hace tortillas a mano es lo máximo. Ya no hay, ya no hay. Ya casi no hay. Gris hace de tortillas de harina. Sí. De harina. Y la cimpla también. Sí. Ahorita le voy a dar raya hasta Sonora. Hasta Sonora. Ah, bueno, a Sinaloa. Ahí me cruzo yo para Baja California. De Mazatlán. O de Topolobambo. Los mochis. Ya, ya acabo de hacer todo lo que estaba haciendo. Sí, sí, sí. Sí. Ahorita lo que voy a hacer es tomar un, unas vacaciones. Un, un viaje de unos dos o tres meses. Uh-huh. Y después volver a trabajar porque ya vi que eso de trabajar no es lo mío. Uh-huh. Lo mío es mal. Yo también estoy alérgico al trabajo, eh. Yo también. Yo aquí nomás estoy padeciendo. La vida es corta para trabajar tanto, muchachos. Es que uno trabaja toda la vida. Ay, no te había dicho, la mañana ya lo vengo. ¿Cómo? La mañana ya lo vengo. Es que miren, la vida es tan corta para estar trabajando tanto. Ah, sí. Puro trabajo, todos los días trabajo. La vida de un ser humano es trabajar desde chiquito hasta morir. Uh-huh. Por eso tómense toda la semana de vacaciones. Eso. Aquí la señora paga. Sí, yo pago. No, si vamos regresando de vacaciones y otra vez nos vamos a ir. ¿A dónde fueron? No, aquí mismo, pero agarramos vacaciones para festejar el cumpleaños de mi papá que acaba de pasar. Ah, ok. Que también es bien seguido a los suyos, ¿no? Ya estábamos preparando el viaje, pero ya nos vamos a ir porque ya vi lo que quería ver. Ya nos vino a ver aquí. Ya les ahorré el pasaje. Mi papá tenía ganas de llevarle uno. Tenemos un... ¿Proyector? Como un proyector de cine de los que eran de cintas todavía. Y él decía que se lo quería ir a regalar hasta Mazatefec. Dice, yo quiero llevárselo hasta allá. ¿Y funciona? Funciona. No tenemos películas, pero funciona. Si lo prende, funciona. Cuando pase de regreso veo a su papá. Y una bocina de esas de... ¿De las? De las... De las... De las de las caricaturas. Ajá. Pero el proyector ese está en su estuche, está enterito. Si lo abren completamente de nuevo. Dice que iban a ir a ver. Como un cine. Bueno, andole. No, pero lo bueno es que vine para acá y lo bueno es que me paré en su puesto. Corazón, cuando me hicieron así. Dije, ¿por qué me estarán diciendo? Yo lo conozco, yo lo conozco. Ay, bien, 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 y ahí va, vale. ¿Quién, quién? Yo no sabía el día. ¿Quién? Ja, ja, ja. A ver, vamos a ver. Exacto. ¿Un arroz? Sí, uno y uno. Un frijolito. Sírvale con la cuchara grande. Que no le tiemble en la mano. Como cuando ustedes van a comer. Eso. Uno de este y uno de este. No, muchachos, pero está muy bien su puesto, les felicito. Muchas gracias. No, estos tacos están. Están súper. Híjole, no, no. Se me hace hasta barato 25 pesos. Sí. Yo les digo que lo suban a 30. A 30. Y si pasa alguien va a decir, ay, por culpa de él, ya lo subieron. El segundo cabecillo del día. Muchas gracias. O un champurradito. No, un café, un café. No, yo no voy a quedar a gusto hasta que nos diga, tienen mi atención. Sí. Probechito. No, es que ya nomás con ver. Ahorita que venga Gris le voy a decir. Voy a poner aquí en el solecito. Y ahorita saco al Jackson para que le tomemos una foto. Yo ya lo voy a abrazar, pero me quería morder. No, ¿cómo le voy a morder? Lo que quiere es comer. A ver, vamos a probar. Cortillita extra. Cómo lo cansa, ¿verdad? A ver, el cito de Sinapecuar. Ah, sí, aquí es famoso el pan, toda esta zona. El pan, las carnitas. Mmm. Rico. Cómo cansa el Jackson allá, ¿verdad? Cuando anda camino y camino y con usted. Muy rico. Ahora sí que tienen mi atención. Pero no tiene nombre supuesto. No tiene nombre supuesto. Se llama Mike, Michael. Tacos Mike. Mike Tacos. Ahorita le voy a dejar un sticker grandote. Para que la gente los vea y los identifique. En algún lugar. ¿Cómo se llama esta caseta? La caseta de Sinapecuar. Sinapecuar. La de 180 pesos. La más cara. La más cara. La más cara. Ahí voy a poner la ubicación ahorita para que en el video pasen a saludarlos y a comprarles su comida. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Y ahorita antes de irme, les pego el sticker. Ok. Muchas gracias. Gracias. Ay, miren todo lo que traemos muchachos. Por eso venimos lento, porque... Ay, pues porque traemos muchas cosas. Me parea en este lugar una gasolinera de... Ahorita les digo el nombre del pueblo porque no sé cómo se pronuncia correctamente. Algo así como Sinapecuaro. Y me hicieron señas los muchachos. Él es este Luis. Dije, ¿quién será? Todos ellos me conocen. Les iba a dejar un sticker para su puesto, pero... El chavo dijo... Ay, dice... Pues si quiere lo hacemos en una placa, dijo él. Les voy a regalar esto. Ellos me iban a ir a ver a Mazatepec. Y dijo él que me iban a llevar un proyector. Que me iban a regalar. Este es la gente que... Que son verdaderos seguidores. Esto lo llevamos para allá, para el Tecoloc. Son productos que llevamos para... Pues para vender, para regalar. Pero creo que aquí merecen un... Un regalo completo. ¿Verdad orejas? Déjame, voy. Espérame aquí. Espérate aquí. Ahorita regreso. Ahí llegué. Espérame tantito. Ahí está su papá. Ahí está mi papá, mire. ¿Cómo está? Soy Luis. Hola, buenos días. Tanto verte en el teléfono... Dice su familia que ayer fue su cumpleaños y estuvo todo el día aquí. Ya estuve con ellos. Aquí voy a dejar este regalo para su familia. Una placa de Radio Mojarra. Gracias. Gracias. Yo soy su seguidor y... Y ya este... Pues ya lo conozco de cabo a rabo. No más que personalmente no. Me dijo que su familia aquí iba a ir a buscarme hasta Mazatepec, hasta Puebla. Sí. Un día nos quedamos ya casi con el día que he hecho. Pero ya vine hasta su pueblito. Voy a pasar aquí cada vez que pase por acá. Ya lo abracé, mira. Que te decía que tenía tan grandes ganas de abrazarlo. Que te decía que quería conocer todo. No cabe duda de que las... 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 Las gracias en realidad. Sí. Me da mucho gusto, Tocayo. Le dejo este regalo para su puesto porque quiero que la gente pase a comer su comida de su familia. Gracias, Tocayo. Gracias. Y Dios que Dios que te bendiga. Donde quiera que andes. Donde quiera que estés. Este... Gracias a usted. Mire, esta la vamos a poner aquí en el puesto. En algún lugar. A ver, ¿dónde la quiere poner? ¿Dónde la pondremos? Porque esa sí la ponemos ahí en la... La colgamos aquí para que él vea. A ver, miren. Esta es de lámina. Esta no se... Esta... Cuelguenla ahí un lacito y después la acomodamos. Sí, aquí va a quedar. O ya ustedes la pondrán donde consideren. O acá, miren. Bueno, ustedes decidirán. ¿Dónde está? Esa es la placa oficial de Radio Mojarra. Esa la mandamos para Estados Unidos. Si no, después ustedes la colocan donde ustedes consideren. Yo decía como así. O allá enfrente. Y saben, le está diciendo a Gris que ustedes representan el México amable. Porque hay muchos Méxicos. Pero la gente de México... Yo he estado por muchos países. Y ustedes son ese tipo de personas alegres, atentos, confiables. Que uno con gusto come, compra comida. Está uno bien. Es el México bonito que tenemos. De la gente que sale a trabajar, sale a luchar. Se gana su dinero de forma honesta. Porque las cosas en el país han cambiado. Y hay gente que le gusta el dinero fácil. Pero ustedes son el México que... Yo pienso que merecemos promover por todo el mundo. El México bueno. Así que les felicito. Y les deseo que les vaya muy bien con su puestecito. Gracias. Porque merecen tener muchos clientes por su rica comida y por su atención. Gracias. Gracias. Gracias por los nuevos deseos. Y así cuando la gente venga aquí... Este... Ahí está. Ahí está. Cuando vean la placa van a decir... ¡Ay, miren ahí! ¿Quién pasó? ¿Quién pasó aquí? Vamos a hacer esto, miren. A la próxima persona que venga aquí, ya sea un grupo de personas. De... No importa las que sean. Voy a dejar pagados 10 tacos. Y ustedes van a grabar un video. Le voy a dar un número. Cuando vengan que digan, este... Ustedes los van a distribuir como sea, ya sea tres personas, se los van a regalar. Y digan, este comida se las pagó Radio Mojarra. Claro. Y yo les voy a dejar pagados 10 tacos. Y ustedes... O tal vez 10 familias le dan uno a cada quien. Que les invitamos el primero. Y quiero que me hagan ese detalle y yo se los voy a pagar. Sí. Porque se me hace muy barato a 25 pesos. Sí. Gracias, Luis. Entonces... Pero le voy a dar ahorita mi número para que grabes el video. Y decir, miren, ya alguien reconoció el letrero. Y les invitamos ese pequeño detalle. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Gracias, Ramiujarra. Sí, de parte de Ramiujarra, esos 10 tacos. Yo se los voy a pagar por adelantado ahorita, mijo. Sí. Y denos la cuenta porque nos vamos, ya que tenemos que ir a... No, 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 no. Para que me... No podemos aceptar. Mucho gusto, ya me voy a retirar. ¿Me ayudan? ¿Quién se acompaña? ¿Dónde quiere que estés? Aquí le dejo la placa. Y después lo veo con mucho gusto. Gracias por todo. Gracias. Gracias por tu amistad. Gracias a usted. Y algún día pasaré por su pueblito para saludarle. Cuando guste. Aquí estamos, ¿eh? Gracias. Muchacho, mucho gusto y muchas gracias. Luis, muchísimas gracias. Y me dio mucho, mucho gusto conocerles. Cuando me hicieron con sus manos así, dije... Muchas gracias. 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 Mucho gusto. Qué bonita experiencia y qué bueno que nos paramos aquí. Muchas gracias. Gracias, muchachas. Mucho gusto. Le deseo lo mejor. Ándele. Le voy a dar un abrazo a esta chica porque me cayó usted muy bien. Eran mis más grandes deseos. No, no, no. Quiero abrazarle. Aquí le voy a dejar lo de los 10 tacos. Son 250 pesos, ¿no? Sí. Tengo puro 10 y 50. Agarre ahí 250. Muy bien. Es que los tengo que gastar. Dos. Dos. Cien. ¿Por qué? 150. 200. Sí, 250. ¿Y de la comida cuánto sería? Unos 200. Mire. ¿Cuánto fue de la comida? Nosotros se la invitamos. No, no, no. Les voy a dar esto. No, no, no. Tómalo. Puede ser algún caminante, un viajero, una familia común, unos chilangos, unos jalis. Quien ustedes quieran. Cuando vean la oportunidad, lo hace. Ahí se pone. Como un detalle. Y van a ver que cuando uno hace, a mí me ha ido muy bien, cuando uno hace cosas buenas, te va mejor en la vida. Es el lenguaje del amor. Se llama negocios con Dios. Así que nos vamos porque tenemos que ir hasta Mazatlán. Que tengas buen viaje. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Sí, ustedes también. Que Dios sí que los bendiga. Y gracias por todo. Muchas gracias. Quiero una foto con usted. Sí, véngase. Aquí en la combi. Bueno, una en su puesto. Una aquí. Una en su puesto. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. El primer taquito que les invitamos fue cortesía de Radio Mojarra. Un saludito especial por ahí. Los encargamos que lo sigan en las redes sociales. Radio Mojarra. Ándale. Gracias. Gracias. Buenas. Estoy tomando un video de estos muchachos porque son muy atentos. Son muy amables y su comida está muy sabrosa. Nosotros dejamos esa placa de Radio Mojarra aquí como un recuerdo de que aquí estuvimos. Con permiso. Vámonos. Gracias. Cuídense mucho. ¿Me la puedes regalar o vender una calcomaneta? Ah, sí, sí. No, claro. Te la regalo. Gracias. El puestecito. A ver, agárreme aquí, Gris. Nos vamos, muchachos. Qué emoción. Con permiso. Gracias. Sin apecuaron, nos regalaron unos panes. Por aquí viene, ahorita les digo el nombre. Les dije algo a ellos que creo que vale la pena. Ellos son el México amable, el México bonito, que merece, merece ser este reconocido. De la gente trabajadora, que salen a luchar, a ganar su dinerito, vendiendo su comida, levantándose temprano. Ellos son el México bueno, amable. Así que nos vamos de Sinapé, Cuaro, bueno, de la caseta. Les dejamos, ya dejaron un sticker. Ellos dijeron de forma muy humilde, pero lo vamos a emplacar. Pero yo les di mejor la placa de Radio Mojarra. Ahí traigo algunas. Si me paro en otros negocios, ahí les dejo una plaquita. Como recuerdo de que estuvo ahí Radio Mojarra. Y nos quisieron dar más regalos, miel y todo. Pero dijimos, no, porque vamos a empezar a cargar muchas cositas. Y ya miren cuánto traemos. O sea, no es mala educación ni despreciar nada. Me dieron unos panes. Esos ahorita si es un caminante, le podemos convidar un poco de pan. Y ayudarlo. Y así todos ganamos. Así que muchas gracias. Ya va a empezar este viaje. Lo que vamos a hacer en este viaje para La Baja, que sería el camino de aquí hasta Sinaloa. Documentar historias de gente común, como ellos. Como gente que camina. Como personas normales. Que todos tenemos una historia. Yo tengo dinero que me dio Irving, Nayeli, Alex de Texas. Rai Rai. También me dio 6 mil pesos. Entonces yo voy a ver criterios. Si yo veo una persona, se le puede apoyar con algo. Un billete de 500 pesos. Mil pesos. Una familia se puede dar. Y hacer la diferencia. Tal vez no se les cambie a toda la vida. Pero se les soluciona un día o unos días. Esto es parte del viaje. Y también agradezco a los patrocinadores. Que ellos son los que hacen posible esto. Con sus stickers. Y también hay gente que nos apoya. Simplemente viendo los videos. Compartiendo esas historias. Que estamos grabando de nuestro país. De México. Les mando un saludo. Muchas gracias. Y nos vemos. Primero Dios. En Sinaloa. ¿Por qué será? Será. Que tenemos tan planeada ya la vida. Si los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. ¿Por qué será? Será. ¿Por qué será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla. Buenos días. ¿Por qué será que los viajes dejan tantas alegrías? ¿Por qué será que los viajes dejan tantas alegrías? Nuevas vidas. Nuevas vidas. Nuevas vidas. Buenos días. Nuevas vidas. ¿Por qué será? ¿Será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla. Buenos días.